En realidad, es a la salud mía, pero mis compañeros son tan agarridos como yo y como todos, así que lo han hecho frente a la situación, me han dado una mano también. Yo no he estado presente, pero algunos de mis productos sí, porque ellos colaboran. Colaboramos entre todos, somos como una familia, así que tratamos de solucionar. ¿Por qué problemita que haya? Euselio, ¿cómo ha sido esta temporada de cosecha? ¿Hay buena producción para ustedes? ¿Se va a seguir un tiempo más todavía? ¿Por qué? ¿Puede haber granizo, la helada, jugó en contra de algunos productores? Bueno, como producción este año creo que estamos sobrepasados, tenemos muy buena producción, casi de más. A veces, cuando abunda mucho, también no es tan buen negocio, pero bueno, las cosechas vienen y hay que venderlas de una forma o de otra. Así que, el tema de cosecha, tiempo, gracias a Dios, no hemos tenido lluvia excesiva, no hemos tenido granizo, por lo menos en la parte de nosotros, así que estamos, como quien dice, súper contentos y súper agradecidos, porque especialmente estamos medio ya acobardados, castigados o castigados, a veces estamos en lo mejor, mirando o haciendo planes, como hace todo, que tiene sus frutos sobre el árbol y llega la hora que no nos deja nada. Así que este año, gracias a Dios, estamos salvando esa situación. Bueno, ¿qué producto trajo hoy un ejemplo de usted, Carrasco? Yo traigo los de mis caballitos de batalla siempre, morrones de invernadero, verdes, rojos, tomates, melones, de todo un poco, lo que producimos nosotros. Bueno, ya son casi las 1 de la tarde, hubo buena venta en la mañana, todavía la gente sigue llegando a la feria. Sí, la mañana un poquito lento, pero de a poquito y de a poquito se fueron arrimando, así que no nos podemos quejar porque estamos a una altura de mes difícil. Sí, justo los primeros días que andamos ahí. Claro, andamos ahí como que nos faltó y no creemos que venga el dinero. Venga el dinero para solucionar ciertos parches, pero en realidad bastante bien. O sea que estamos en el tema de que el público de San Antonio siempre está con nosotros y nos esperan y nos respetan como nosotros respetamos eso, así que bien, bien. Eusebio, queda todavía algunos viajes más, ¿no es cierto? Porque por decir que viste que en el pueblo, el clásico, parece que es la última feria, parece que hay todavía algunos viajes más de los feriantes. Sí, la última feria es el día de hoy. Hoy tenemos una feria, es la última, pero tenemos, calculo, cuatro más. Cuatro ferias más, como mínimo. Como mínimo cuatro, así que marzo va a andar. Sí, sí, marzo va a ser completo, parte de abrir seguro, así que, pero de todas maneras nosotros aunque tengamos lo que tengamos, poco o mucho, siempre vamos a venir para cumplir con nuestros compromisos y con el público más que nada, que lo que más nos importa es que sin el público no somos nada. Somos como, deberíamos ser más o menos como los artistas, si los artistas están arriba del escenario y no tener público no sirve para nada. Y a nosotros, gracias a Dios, el público son los que nos da fuerza y nos acompañan siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!